Y... ¡Qué hermoso! ¡Miren esto! ¡Wow! Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien Me fui a cortar mi pelito Nada tan radical, solamente que estaba ya muy largo y no tenía forma Y ahora se siente mucho más liviano Y fresco y estoy feliz Vinimos, hoy día hemos tenido día de Diligencias, como muchos trámites Que hacer de banco De mil cosas Entre ellos cortarme el pelo Y ahora vinimos al chequeo médico de los ojitos de Lati Que ha estado súper bien Pero es su control para que vuelva a evaluar El doctor cómo está Si tenemos que seguir utilizando su cremita Todas esas cosas Y les voy a poner ahora unos clips De cuando fui a cortarme el pelo también ¡Me viene a cortar el pelo! ¡Miren cómo estoy! ¡Como la niña del aro! Voy a dejar ahí un ratito Para que puedan ver un poquito Está más livianito Es un corte súper sencillo Pero necesitaba estar demasiado largo Así que le dimos algo de forma Ahí está Están muy contentas Voy a poner los aritos Que me los saqué ¡Hola! Ya terminó nuestro día de trámites Pero quería mostrarles algo que me llegó Que todavía no he visto Que viene Es una bolsita de Loki Así que quiero abrirla acá con ustedes Está como llena de pelos de Lati Me acabo de dar cuenta ¿Alcanzan a ver? Los pelos A ver qué tenemos A propósito de Loki Yo todavía no la he terminado Creo que vi solamente dos capítulos Classic cuaderno Pero creo que ya tengo varios Así que este quizás se lo pueda regalar a Nico No tiene diseños al interior Pero es así como Como una especie de cuero Súper bonito ¡Uy! ¿Qué es esto? Miren Son como postales ¡Ay! ¡Qué original! Nunca había venido algo así Miren Loki A ver esta Esa Esa En el fondo son exactamente las que venían atrás del sobre Esa Y esa Tenemos un Joki también Con el Time Variance No sé cómo se dice Authority Ahí estoy lista Y por último tenemos Una polera Esta Tengo que terminar de ver la serie ¿No encuentran? Ahí está ¡Yay! ¡Qué bonito! Bueno Principalmente Esto me recordó Como les decía recién Que tengo que ver la serie Pero Está un poco colapsada Esa es la verdad Es de muchas, muchas cosas Estoy súper cansada Este fin de semana Quiero tratar de descansar Pero mañana todavía voy a trabajar la mañana Y sí Estoy tratando de bajar un poco el ritmo Porque Ha sido mucha cosa Mucha, mucha cosa De hecho ahora Quiero Preparar quizás algún picoteo Algún quesito rico E ir a ver una serie Que empezamos a ver en HBO Max Nico contrató a HBO Max Que estoy demasiado emocionada Porque hay muchas series y películas Que quiero ver Y ayer empezamos a ver Mirror of Easttown Es una serie dramática policial Con Kate Winslet De protagonista Llevamos dos capítulos ¡Oh! Es excelente 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 Como es policial Por supuesto que es Es bastante Cruda y dramática Pero está tan bien hecha Y tan bien actuada O 100% recomendada Así que quiero ir a ver esa Para tratar de desconectar En un ratito Y descansar Nos vemos Good morning Good morning Miren justo tengo el bolso de Luca Acá Y voy a sacar Un nuevo bolso Que me llegó de regalo Es precioso Es precioso Miren esta mochila De Jungle Cruise Y todavía no he visto Jungle Cruise No sé si la voy a ver Quizás para este video Pero de momento Vamos a abrir esta mochila ¿Cierto que está genial? Miren que está hermosa Lo que más me ha gustado De los regalos que me han llegado En el último tiempo Son los bolsos En los que vienen Bueno esta venía en una caja Pero miren esta también Que es bonito Y esta es una mochila también Así que quiero ver Aquí con ustedes Que tenemos Al interior De la mochila De Jungle Cruise Este es el primer vistazo Este es el Ati Que estaba roncando ¿Cierto Ati? A ver Vamos viendo Que cosas tenemos Que han detenido Ati Mira Mira ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Jungle Cruise Y ¡Qué hermoso! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué lindo este regalo! Ya Me va a acompañar Me lo voy a dejar Puesto El resto del video ¿Qué opinan? Porque está demasiado hermoso Luego tenemos Un Jockey De Jungle Cruise Que se ve muy bonito Porque es como de los Skippers Los que manejan Los cruceros Por el jungle En Disney Tenemos Un hermoso Cuaderno Miren que lindo Ahí bordado Tallado No sé cómo decirle Tiene líneas Adentro Está precioso Esto me hace pensar Como en una varita De Hogwarts ¿O no? Obviamente no va a ser Una varita Porque es del crucero Por la jungla No tiene nada que ver ¿Pero qué será? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Miren! ¡Qué cosa más linda! Ahí dice Jungle Cruise ¡Wow! Este Está como muy fancy Todo Todo este regalo ¿Cierto? Como Todo demasiado elegante ¡Wow! Esto me viene súper bien No Ya no para mis cosas De bullet journal Ya tengo estuche Para mi bullet journal Pero esto es para guardar Distintas cosas Y luego poder llevar En la cartera Al interior de estuches En vez de que las cosas Estén sueltas Me viene Demasiado bien ¡Una cantimplora! ¡Ay! ¡Qué está bueno esto! Me dio risa Porque alguien Subió una foto Hace poco A mi Instagram Me pueden seguir ArroaAndreaBarrade Cuando yo era chiquitita Y conocí a los soyogui En Universal Y en la foto Tengo como Un corte de pelo Como hasta acá Entonces alguien me dijo Como Eres igualadora A la exploradora Y me dio mucha risa Porque Nico A veces me ha dicho eso Y ahora tengo Mi cantimplora Para ser totalmente Dora la exploradora Porque me imagino Que Dora tenía Una cantimplora ¿No? Eso rimó No lo hice con querer Y luego tenemos Por supuesto La magnífica Mochila Que la amo Bueno ¡Hola! 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 ¿De dónde es eso? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Saben qué? Todavía ni siquiera Empiezo a editar El vlog semanal Pero sé que Una vez más No filmé tanto Como me hubiese gustado Y al final Como que hay poquitas cosas Y No sé Quizás es mi Es mi exigencia Ustedes saben Soy súper exigente Conmigo misma Soy perfeccionista Así que sí Pero eso Espero que les guste De todas formas El vlog He estado filmando También hartos videos Que van a venir luego Entonces también Como que siento Que he estado Como poniéndole Harta energía A todo ese contenido Que estoy creando Para que se mantengan atentos En las próximas semanas No va a ser tan rápido Porque Y acá también Les voy a contar Un poquitito Porque He estado Como un poco Como con tanta cosa Y quizás no he filmado Tanto para el vlog semanal Es que fue una semana Súper difícil En realidad Fue una semana difícil Como Porque tuve demasiado trabajo Porque pasaron Algunas cosas estresantes Por ejemplo De lati Sus garritas Yo les he contado Que otras veces Hemos tenido muy mala experiencia De que sangra Es terrible Pero esta vez Que lo llevamos Porque ya el pobre Parecía casi un águila Tenía demasiadas Largas sus garritas Y no hay caso Que nos deje Que nosotros se las cortemos O que las limemos Las tiene completamente negras Entonces ese es el riesgo De que les sangren Bueno En fin Pero lo que nos pasó La semana pasada Jamás nos había pasado Tan terrible Fue Si les da nervio El tema de la sangre Sáltense quizás De esta parte Fue horrible De verdad No paraba de sangrar Me manchó a mí Me manchó unos jeans Al punto que los boté Y horas después No paraba de sangrar Fue Fue muy estresante De verdad Fue horrible Lo terminamos llevando De urgencia A otra clínica Claramente fue una negligencia De donde lo llevamos Encuentro tan insólito Que cometan Estos errores Que siento que son Tan evitables Porque es algo tan Es un corte De las garritas No es algo como Más serio Como una operación Entonces Muy estresante Buenas noticias Pero tenemos novedades De cuando nos vamos A mudar A nuestro nuevo departamento Que eso nos tiene Súper entusiasmados Que es ahora Mediados de agosto Pero por lo mismo También ha sido Como mucho papeleo Y empezar a guardar cosas Entonces muchas cosas Que pensar Así que sí Ha sido como una semana Intensa Hoy día Tuve un procedimiento Médico Que me Me quitaron Dos lunarcitos Que eran este tipo No sé cómo se llaman Porque no sé esto Pero son Son lunares Que siguen creciendo Entonces imagínense Tenía en el párpado Me dijo No, eso te va a seguir Creciendo Te va a molestar mucho después Entonces hay que quitarlo Y me lo quemó Y me dijo Que después se va a caer Imagínense qué susto Tengo que estar como O sea, no tengo que estar Como atenta Pero en algún minuto Se va a caer Y ese de ahí Que no sé si se alcanza a ver Era chiquitito Pero también iba a seguir creciendo Y ya me molestaba Entonces tuve Eso hoy día Y ahora tengo que preparar Todo para el tema De la mudanza Que está súper intenso Ah, hay otra cosa también Que me dejó como un poco Como que me agotó un poco Que también recibió un comentario En Instagram Que me afectó mucho Yo en general Me siento súper agradecida Porque recibo mucho más cariño Que mala onda Gracias Gracias a todos Pero este comentario Me dejó Mal Hace rato Que no había uno Que sintiera Como que me afectaba Tanto Porque Es más allá De que me haga sentir Insegura Que sí tiene parte De eso Pero es como que siento Que es tan Es desubicado Esa es como la palabra Como que siento Que hay ciertas cosas De las que uno No debe comentar Entonces sí Por eso ha estado Como un poco intensa Esta última semana Pero como les digo He estado preparando Haciendo hartos videos Que se vienen Y que tengo harta fe De que están súper buenos Todos los videos Que se vienen Así que para que estén Atentos con eso Voy a ver ahora Jungle Cruise Que me tiene súper entusiasmada Porque varios de ustedes Me dijeron que es súper buena Antes de terminar Se me olvidó comentarles Que como nos vamos a mudar Ahora a mediados de mes Yo creo que La próxima semana Y quizás Las dos semanas Que quedan de agosto Voy a estar más enfocada En eso Entonces no se asusten Si de repente No he subido Fotos a Instagram O tantos videos En YouTube Igual tengo algunos Programados Pero si es que no hay Es por eso Para que no se asusten Estamos todos bien Pero quiero dedicarle Como mi energía Y todo A este gran cambio Ya Así que Eso Para que no se preocupen Y sepan que estoy en eso Y muy pronto Voy a volver con muchos videos Cuídense mucho Un abrazo gigante Y nos vemos a la próxima Chao Chau